El sol cada vez vale más con respecto al dólar y eso es algo súper chévere para los que hacemos vida acá Y en estos tiempos que una moneda latinoamericana gane valor es complicado Así se vive en un país que está estable financieramente y tiene una moneda fuerte En Perú cada vez es mayor el poder adquisitivo, cada vez la moneda rinde más La pobreza en Latinoamérica se debe a la poca educación financiera que tenemos Yo sé que muchos de ustedes piensan de que yo digo estas cosas para que a bien con los peruanos Para ganar likes, para que me sigan y la verdad es que no Miren gente quiero enseñarles el paquete que me llegó ayer desde Platanito Evidentemente yo lo abrí en Instagram así que si no me siguen en Instagram Ahí les voy a estar dando mi Instagram para que se enteren en tiempo real Básicamente me mandaron esta cartita diciendo que Oh los baldo porque eres un platanito lover te enviamos un regalo de platanitos.com Te digo papi tuco y básicamente me enviaron unas zapatillas Estas zapatillas que están increíbles Que si ustedes me siguen saben que adoro la marca Adidas Es mi marca favorita y casi todas mis zapatillas son de esta marca Y me enviaron calcetas calcetas Adidas Mediacitas, todas mis tallas perfectas Están cómodas, tienen como acá como un ajuste que se siente bien chévere Y ahora si papá la zapatilla Escucha si me quedan bien solamente que de esta parte me quedan como un poco apretada Pero es mi talla así que es como por el fiel de la zapatilla Cinco minutos más tarde Si quedaron los zapatitos se ven vacancitos Parecía que me quedaron un poco pequeños Pero es que yo tengo los pies gruesos Pero de medida me quedan bien Vámonos papi tuco Vamos a entrenar Vamos pues Papi tuco está resabiado porque no le enviaron nada a él Como niño regañado Si supieran que a mi papá le regalan más cosas que a mi Piren pues le regalan cosas Dos mil años más tarde Amigos tenemos un pequeño problema con la computadora de papi tuco Miren quiero que vean Están viendo Ven que no hace nada Ha muerto Ha murido No sabemos que le pasa Le conectamos el cargador Y tampoco hace nada Mi papá me estaba contando de que él estaba trabajando Y luego se le apagó O sea le pidió batería La puso a cargar Y luego se apagó Así que no sabemos que le ha pasado Más bien si ustedes saben de algún técnico bueno acá en Lima Que sea especialista en esto Pónganlo en los comentarios Recomiéndeme No sé Envíenme su número por Instagram Hagan algo para poder solucionarle Este problema para papi tuco Porque papi tuco no puede andar sin su computadora Pónganlo todo Si o si tiene un número Contáctenme directamente a Instagram Y yo me encargo de llevarla acá en Lima A un técnico o algo Pero que sea de confianza Que pueda resolver este problema Estamos en el rico tráfico limeño Estamos acá en la avenida Abancay Pero como es viernes Una y media de la tarde Entonces miren el trancón que hay aquí Siempre hay trancas Pero bueno ¿Qué más se hace? Así es mi Lima querida Una metrópolis congestionada Everyday Estoy yendo a cerrar un pequeño negocio Ustedes saben que Yo también me dedico a comprar y vender cosas También le vendo las cosas a mis clientes Estamos a cerrar un negocio El cliente llega a las 2 Y bueno Vamos a darle Vamos a darle Porque si uno no trabaja en esta vida Mire es que la plata La plata no llega sola Uno se la tiene que buscar Uno se tiene que reinventar siempre Para poder cada vez vivir mejor Sobre todo ahora que la moneda de acá de Perú Está agarrando valor El diferencial entre el dólar y el sol El sol cada vez vale más con respecto al dólar Y eso es algo súper chévere para los que hacemos vida acá Bien dicho No tan chévere para de repente las personas que ganan en dólares Porque ahora ganan menos Pero bueno Eso es lo importante Y en estos tiempos Que una moneda latinoamericana Gane valor Es complicado Son pocos los países ahorita Que su moneda está ganando valor Y una de ellas Y la principal Que se ha revalorizado más Es la de acá del Perú Y con respecto al tema de los negocios Miren Yo he aprendido que en esta vida Plata es plata Por más mínima que sea la suma A considerar O sea Yo chambeo a veces Por una pequeña comisión de 50 soles Como también chambeo por una comisión de mil dólares O sea Para mí es indiferente Porque la gente dirá Bueno Pero una comisión de mil dólares Ahí sí Porque son mil dólares Pero ajá 50 soles también son 50 soles Porque 50 soles Fácil te pueden resolver el almuerzo O la cena de ese día Y no sale de tu bolsillo Sino que sale de esa comisión Entonces creo que Debemos empezar a ver el dinero No menospreciar cuando son cantidades pequeñas Sino que enfocarnos en cualquier cantidad Porque todo suma Todo suma Es como dice mi papá Poquito pero acá ratico Es mejor Tener siempre Pequeñas entradas Pequeñas gotitas Eso van sumando A la bolsa Van sumando a la bolsa Que esperar la gran comisión Que de repente Quizás nunca llegue O mientras llega Entonces no tienes como pagar Las cosas Que necesitas del día a día Para considerarlo Yo me acuerdo Que cuando yo trabajaba En el canal de televisión Ahí habían varias empresas Habían dos empresas más Y un día Uno de mis compañeros Él veía otra parte Que era BTL Yo veía televisión Él me decía Que si no conocía a nadie Que fuese a volantear un sábado Le faltaba una persona Y le iban a pagar 50 soles el día Yo como sabía Que los sábados Yo no hacía nada Porque yo trabajaba De lunes a viernes nada más Yo le dije Yo mismo soy Y me fui a volantear El sábado Todo el día Y me pagaron Mis 50 Mis 50 lucas Él se me quedó viendo Así como que Oye pero tú no ganas bien Yo le digo Sí Sí gano bien Pero 50 lucas Extra son 50 lucas Con eso agarré Cuando llegué Agarré a mi mamá Y le dije Vámonos Que nos vamos a cenar Y con esos 50 lucas Llevé a cenar a mi mamá Quizás Le hubiese podido Llevar igual Pero básicamente No tuve que sacar De mi sueldo Esos 50 soles Así que si ustedes Lo ven así Es mejor No es que atimen Cantidades Porque todo suma Amigos Pero antes de continuar Con este video Quería recordarles De que si les está gustando Este video Y si le encuentran valor Puedan dejar su gran like Porque es muy importante Para que este canal Pueda seguir creciendo Y que si aún no estás suscrito Te puedas suscribir Porque es totalmente gratis Ahora sí Sigamos con el video Ya vamos de regreso A la casa Lamentablemente El cliente Nunca llegó No pudo hacer ningún negocio Si no hay cliente Si no llega Esto es algo que Por lo general Cuando tú trabajas En compra y venta Es algo que siempre ocurre Siempre te dicen Sí, sí Vamos a vernos En tal lugar A tal hora Y de repente Pum Te pagan el teléfono Pero esa es parte Del negocio Del hacer las cosas Te estuvimos esperando Ahí como una hora No llegó Y dije Ya, ya me voy Y pues ya fue El tipo creo que Hasta me apagó el teléfono No sé por qué hace eso Tan fácil que decir Oye, ¿sabes qué? Ya no estoy interesado Bacán Yo digo No pasa nada Me devuelvo para mi casa Y ya Pero el tipo me apagó el teléfono Y ni siquiera me dijo nada Pero bueno Como le digo Es parte del oficio Ahorita estoy regresando Y bueno Ya ustedes saben Si se quieren meter En los negocios De compra y venta Ese tipo de cosas Tengan en cuenta Que este tipo de cosas Va a pasar En algún momento de su vida Dos mil años más tarde Ya que el cliente Nos dejó viendo lejos Nos hemos venido aquí al mall Porque tengo que ir al banco Pero miren Como está esto de lleno Bueno, también debe ser Porque es Como es viernes Está llenazo El que esté lleno Tiene un porqué La gente Tiene platita Para gastar Así se vive En un país Que está estable Financieramente Y tiene una moneda fuerte Esto de que haya Tanta gente Comprando Tiene una explicación En Perú Cada vez es mayor El poder adquisitivo Cada vez La moneda rinde más Venimos de Que el dólar Cueste 4 soles Y ahorita estamos A un dólar De 3.6 soles O sea Ha bajado Aproximadamente Como un 15% La moneda Ocasionando Efectivamente Que ahora Tu sueldo En soles Rinda más que antes Quizás ustedes dirán Pero Oswaldo 15% No es tanto En macroeconomía 15% Es bastante Que una moneda Gane 15% De su valor En Latinoamérica Créanme Que eso es bastante Ahora Otros dirán Oswaldo Pero como va a decir Esto Que las personas Tienen para adquisitivo Si en Perú Hay mucha gente pobre Si es verdad Si hay mucha gente pobre Al igual que en toda Latinoamérica Pero eso no se debe A que haya una mala economía Eso se debe A que nosotros Los latinos Casi nunca Nos educamos Financieramente Tenemos Pésimos hábitos Financieros Lo cual le hace Que nosotros Gastemos plata En cosas estúpidas En cosas que no nos van a ayudar A crecer Monetariamente En vez de gastarlo E invertirlo En otras cosas Entonces Básicamente se debe A eso La pobreza En Latinoamérica Se debe A la poca educación Financiera Que tenemos Hemos llegado Al patio de comidas Y efectivamente Está súper lleno Hay un montón de gente Aunque la verdad No está tan lleno Como otros días Pero sí está lleno Y si no me crean Lo de la educación Financiera Les pongo un ejemplo Sencillo Los taxistas Los taxistas Ganan en promedio 5.000 6.000 soles Al mes Haciendo su trabajo De taxi Y la mayoría De los taxistas Viven mal En condiciones deplorables Y es porque Todo lo que ganan Se lo gastan No tienen presupuesto No tienen ahorros No invierten plata Todo es Para meterle al carro Y para gastar Para gastar Y así somos La mayoría De los latinos Lo que hacemos Es gastar Y pocas veces Invertimos Ahorita estaba En el patio De comida Y me encontré Con uno de ustedes Unos suscriptores Me empezaron a llamar Waldo Waldo Yo oigo Y me devuelvo Ahí bien chévere Estuvimos hablando Estuvimos conversando Un ratito Pero está bien Cuando me dan por ahí Salúdenme Yo siempre Me voy a acercar A saludar también Y bueno Yo sé que muchos Ustedes piensan De que yo digo Estas cosas Para que a bien Con los peruanos Para ganar likes Para que me sigan Y la verdad es que no Lo digo porque es la realidad Es la proyección que yo veo Y las cosas que yo investigo O sea Yo investigo Y las cosas que digo Es porque realmente Son así Hay que leer más Y hay que estudiar más Y no dejarse llevar Por las cosas Que pasan en los medios De comunicación Así que como conclusión Amigos La primera cosa Es que no se dejen llevar Por los medios De comunicación Investiguen Sean razonables O sea Vean las cosas Desde un punto de vista Analítico No se dejen llevar Por las pasiones Y lo segundo Es que evidentemente Perú va para arriba Perú va para arriba Así que Espérense Espérense unos cuantos añitos Para que ustedes vean Perú va para arriba Quédense con eso Perú va para arriba Música Música Gracias por ver el video.